¿Qué es el club de Mourinho? El United históricamente es un club ganador y el técnico portugués tuvo el valor de decir antes de la vuelta de la eliminatoria que quedar eliminado sería, una decepción pero no un desastre. Una frase que de bien seguro no gustó a los diablos rojos. Pero lo más preocupante fue el juego del equipo, en la ida y en la vuelta, en la que no lograron hacer más de un gol cuando el partido ya estaba decidido por el doblete de Ben Yedder. La música de fondo durante la segunda mitad fueron unos silbidos cada vez que el Manchester United se ponía a intentar jugar. Su fútbol se resumió rápido, pelotazo y a buscar a las torres, algo que no convenció y hasta desesperó. La afición inglesa, nada acostumbrada a los abucheos, no cesó en sus reproches a un fútbol pobre para la calidad de jugadores que hay en el campo, que fueron bailados por un Sevilla que de haber tenido antes a Ben Yedder en el campo podrían haber hecho mucho más daño. Silbaron al United y también a Mourinho, tema relacionado.